Un José o un Pedrón Desapareció ayer Un hombre sin apellido Lo levantaron y fue otro desaparecido De calles y escuelas también Van cayendo sin ruido El mundo tiembla Fue una flor o una maría A quien encontraron ayer Aquí termina su vida Nadie la defiende de ser Nombre sin apellido La levantaron y fue otra mujer sin vida Que el mundo tiembla Que explote todo por aquí Que todo despierte Dime si vas a permitir Que esto suceda Medan de ti Que explote todo por aquí Que todo despierte ¿Quién les va a pedir perdón? O dar explicación Justicia va por las calles Pidiendo entrada en cualquier dirección Nadie la escucha ni mira No saben bien No saben bien para qué sirve No saben bien para qué sirve Es la memoria perdida No saben bien para qué sirve No saben bien para qué sirve No saben bien para qué sirve Que el mundo tiembla Que explote todo por aquí Que todo despierte Dime si vas a permitir Dime si vas a permitir Dime si vas a permitir Que esto suceda Medan de ti Que explote todo por aquí Que todo despierte ¿Quién les va a pedir perdón? O dar explicación Que todo despierte Que todo despierte Que todo despierte Que todo despierte Que explote todo por aquí, que todo despierte Dime si vas a permitir que esto suceda ante ti Que explote todo por aquí, que explote todo por aquí, que explote todo por aquí Gracias por ver el video